Atrás tenemos la represa del Topocoro y esta se dice que es el área de mayor proyección económica y de desarrollo turístico en el departamento de Santander. En esta área confluyen municipios como Betulia, Lebrija, Girón, Barranca Bermeja, El Carmen de Chocurí, San Vicente de Chocurí y hasta Sabana de Torres. Acá se tienen proyectados los proyectos más importantes y los complejos turísticos con mayor proyección del departamento, pero además pasa por acá la Ruta del Cacao que algunas de sus partes son de doble calzada y que logran comunicar al área metropolitana de Bucaramanga con Barranca Bermeja y que debido al gran auge de movilidad que va a tener Barranca Bermeja debido a la renovación de todo el tema multimodal y al dragado del río Magdalena pues esta zona se va a convertir en la mayor influencia vial y el transporte del país, va a ser el corazón del país. Así que les presento a la región que más proyección va a tener, no solamente Santander sino en el oriente colombiano.